Música 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 Vamos ya a proseguir con esta ceremonia inaugural, a continuación voy a mencionar los nombres de los diferentes miembros de la liga de soporte Telo Vargas y en el orden que lo vaya mencionando, van pasando al pitching board, por favor Música Música En este mismo orden, vamos a presentarle, a continuación, en este mismo orden Música Música Y por último, el manager del equipo de los gigantes, el señor Domingo Ramos Música 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 Y su madrina, Sonia Mauricio, la señorita Mauricio, está por ahí, no está, ahí viene, ahí viene Música Estuvo casado dos veces, la primera esposa murió, las dos fueron puertorriqueñas, Puerto Rico fue un país donde él jugó muchos años Música 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 Que les envía sus disculpas, ya que por razones familiares no puede estar aquí con nosotros Y compartir con todos y con todas Muchísimas gracias por la invitación Y suerte a todos, gracias Buenos días, muy agradecida de estar aquí con ustedes, gracias por la invitación Y lo que puedo decirles es que esto es algo que hay que apoyar, el deporte es algo que hay que seguir apoyando Porque es una avenida para que los jóvenes no estén en la calle Y también une a las familias, así que me siento muy complacida de estar aquí con ustedes apoyándolo en lo que están haciendo, gracias Música Música Bien Música 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 Cade feliz, presidente de Dama Buenos días, Lucy Arana, presidente de la Liga Tetelo Vargas Buenos días, la directiva de Unidón Buenos días, a todas las ligas de Tetelo Vargas Buenos días, a los equipos, a los manes y a los ampayas que conforman la Liga Buenos días, público en general Como presidente de Unidón, queremos darle las gracias a la directiva por hacerle extensiva la invitación a esta prestigiosa inauguración del torneo de softball 2017 Queremos concluir exhortándolos a todos los equipos que compitan con altura Pero sin olvidar el respeto mutuo entre todos ustedes El respeto al derecho ajeno representa la paz Muchas gracias Les voy a pedir un minutito, por favor Porque en esta liga, como es conocimiento de todos ustedes Hay algo extraordinario Hay un equipo este año que está representando a la institución Unidón Que es una institución que está al servicio de las mejores causas de la sociedad Me van a permitir, por favor, decirle algo al equipo de Unidón Del cual dignamente nos están representando Al equipo de Unidón En nombre de toda la directiva de Unidón Queremos agradecerle a todos estos jóvenes talentosos El esfuerzo y el sacrificio hecho por ustedes En representar a Unidón Una institución al servicio de los mejores intereses de la comunidad dominicana Y poder participar en esta prestigiosa liga de Telo Vargas Que unido a los demás equipos Que dignamente en conjunto representan El sentir y la unidad de la comunidad dominicana Acá en Chicago y en el Medio Oeste Además exhortarles a ustedes Que se conviertan en ejemplos de disciplina Honestidad, humildad, respeto y cooperación mutua Entre todos sus compañeros Este es su primer año Y esperamos verlo por muchos años más Y que compitan dignamente en este esfuerzo conjunto De la liga de Telo Vargas Unidón y la sociedad en general Muchas gracias equipo Unidón A competir con Unidón Gracias Muchachos, buenas tardes Buenas tardes muchachos Buenas tardes Directivo, equipo Directivo, equipo Manuel De la liga de Telo Vargas En esta memorable tarde Se inaugura El 17 campeonato de la liga Que gracias a Dios Hemos solventado con muchos problemas Pero aquí estamos Para...